Buenos días. Mientras que espero aquí sentado a recuperar mi número de teléfono, el 678-333-333 que Movistar me hizo perder, hoy vamos a hablar de Euro Disney, por si acaso alguno está pensando en ir a Euro Disney en temporada alta. Si alguien va a ir a Euro Disney fuera de temporada, en temporada baja, que no es en verano ni en navidades, puede ya ahorrarse la visión de este vídeo. Yo solamente este consejo son para aquellas personas que vayan a querer ir a Euro Disney en temporada alta, cuando los niños ya no tienen colegio y cuando es el boom turístico en todo el mundo. Bien, la versión corta. No vayáis. No se os ocurra ir a Euro Disney. Si estuvierais en Francia, por ejemplo, y tuvierais Euro Disney a una o dos horas, vamos, que fuese un paseo, pues yo os recomendaría, digamos, sí, es muy bonito. Euro Disney es muy, muy bonito. Es una maravilla. Pero si por el contrario vais a volar desde España y Euro Disney es vuestro principal objetivo en las vacaciones, no se os ocurra ir en temporada alta. Sí, sobre todo, bueno, sobre todo si lo que queréis es montar en las atracciones. Porque las colas que se montan en las atracciones son increíbles. O sea, puedes estar dos horas esperando a subir en algunas atracciones perfectamente. Si es verdad que, bueno, a lo mejor para un día, si estuvierais o no vayáis a estar un día, o alguna cosa similar por conocerlo, es muy bonito, es muy recomendable. Tiene un montón, muchísimos sitios donde hace unas fotos increíbles. Es un sitio muy fotogénico. Es un sitio maravilloso, lo reconozco. Pero no para tiempo. Si buscáis montar en las atracciones, si queréis montar en cada una de las atracciones de Euro Disney, disfrutar con los niños, y los niños os van a pedir montar en una atracción, montar en la otra, ese tipo de cosas, no vayáis en temporada alta porque la cantidad de gente que podéis encontrar allí es insufrible. Bueno, ese es el consejo que me hubiera gustado a mí, que me hubieran dado, o me hubiera gustado escucharlo al menos, antes de ir yo a Euro Disney. Muchísimas gracias. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle al like o comentar vuestras opiniones. Gracias. Gracias. Gracias.